Mañana en Me Amarás Bajo la Lluvia. Mamá, mamá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, oye, Silvia? ¡Lo robaron! ¡No hay nada! ¡Bajo por acá! Dígame, ¿por qué tiene que acabar con la vida, con las ilusiones de todas las personas? ¿Por qué no hacen lo que usted quiere? No tengo ni idea de qué me está hablando. No entiendo nada. Igual que cuando me pasaba los borradores esos que usted escribía. Me refiero a don Carlos Vargas. Me Amarás Bajo la Lluvia. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por Teleantillas, eres tú.